Y esto va para toda mi gente de Bayon, en especial para Bando. Y esto va para toda mi gente de Bayon, en especial para Bando. Es que vive de la dicha, dicha de tu corazón. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. Y esto va para toda mi gente de Bayon. La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Estamos desviestados, desviestados, desviestados El IJ está tocando, tocando, tocando La chica está bailando, bailando, bailando La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Cumbia del barrio Un pasito para adelante, otro para atrás Un pasito para adelante, otro para atrás Un pasito para adelante, otro para atrás La cumbia del barrio es fácil para bailar ¿Dónde está la gente que está misteando? ¿Dónde está la gente que está fumando? ¿Dónde está la gente que está pisteando? Traigan más cerveza, me estoy emborrachando Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados El DJ está tocando, tocando, tocando Las chicas están bailando, bailando, bailando La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Boy, el original de Houston 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 Este es el sonido de combiacoepa 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 Pacatapú, ahora dale duro Cucutú, pacatapú ¡Como! Cucutú, pacatapú Cucutú, pacatapú Cucutú, pacatapú ¡Gracias! 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 Para contrataciones de DJ Boy, llámanos al 832-837-8013. DJ Boy, el original. a a a a a a vamos Para quedarte que el lado más que la iguana con el famoso mediometro, que baila el mediometro. Es el mero, 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 cumbia, mero, sonidero. Como dice el patito Juan, mi mediometro, obedece a tu mamá, obedece a tu papá. Puro movimiento. Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Boy, el original de Houston. Como dice el patito Juan, mi mediometro, obedece a tu mamá, obedece a tu papá, a mediometro. ¡Suscríbete al canal! Todos levantamos las manos haciendo palmas, palmas. Todos levantamos las manos haciendo palmas, palmas. Todos levantamos las manos haciendo palmas, palmas Todos levantamos las manos haciendo palmas, palmas Vamos a ponerle sabor mi querido pecho, como tú sabes Venga ese sabor Venga ese sabor Venga ese sabor Vamos a bailar, vamos a bailarlo Venga ese sabor Vamos a bailar, vamos a bailarlo Venga ese sabor La recua La recua a medio metro La recua a medio metro A medio metro A medio metro Vamos a bailar, vamos a bailar el sabor a medio metro Despeínenla, despeínenla Y si es la creñera mejor, peínenla Póngale sabor a medio metro Venga ese sabor Vamos a bailar, vamos a bailarlo 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 Vamos a ponerle sabor mi querido pecho, como tú sabes Venga ese sabor Estás escuchando puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy DJ Boy, el original Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, 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 vamos Música 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 Esta es una zurraca Ya está buscando al más perraco A la casa le caigo con mi flow bien caco Hoy ponete la saña, nada de taco Que vamos a bailar un rato Hice la zurraca, rompe con el taca Hoy salgo con la itaca Repartiendo placa Rompe con el taca Salgo con la itaca Si me pongo en la zurraca Taca, mueve la butaca Rompe con el taca Anda con la faca Repartiendo la zurraca Mueve la butaca Siempre con la faca Fumando pa de blona dentro del BM Ella me pone malgado, tiene un culo de picele Los zurracos son tactivos, puestos para los billetes Y la mami hasta abajo, lo hacemos como se debe En mi cuero cero peca La gatita prende y quema Gaspamos otra champaña y me pongo pa la vuelta Estamos haciendo las misiones y rompiendo parisones La zurraca quiere que le den distinto Un puro raca raca, mueve la butaca Hoy no más Puros éxitos mamalones Hoy no más Puro raca, mueve la butaca 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 Serán eliminados Es hora de comenzar el juego Jugaremos Puedes de ellos verte 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 Yo soy Ya, ya, ya Esta es mi familia Ya, ya Puedes un hierro Puedes un hierro Es hora de comenzar el juego Jugaremos en el desecho verde 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 Y yo llené El serán Y yo llené El serán El serán El serán El serán Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Cumbia Salofita Cumbia Salofita Calle con el de tu party bailes cumbia Cumbia Salofita Estos son los sábados de ambiente Despapaya y descontrol La mejor música mezclada En vivo para ti Que suene la jubia Ha llegado un momento pa' que bailes cumbia Se Baila así, así, así Se baila así, así, así Se baila así, se baila así Se baila así, así, así Báilalo con ritmo que esta congreso para ustedes 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 Como siempre, DJ Poi Haciendo bailar a las nuevas generaciones Báilalo con ritmo que esta congreso para ustedes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Echale canijo! ¡Que comience la fiesta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como siempre, DJ Boy haciendo bailar a las nuevas generaciones ¡Que suene la cumbia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Echale! 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 Esta noche con ustedes en las tornabesas Mezclando totalmente en vivo DJ Boy, el inmortal Siempre es la misma situación Cuando paso por luchaba para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la vinculizará Que la falda está muy corta, que me mire un pantalón Que con esa minifada pensará que es de lo peor Que de muy grande su boca comece la pila El baño es nuevo al pantalón y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va nada con el pantalón Como siempre, DJ Boy, haciendo bailar a las nuevas generaciones Estás escuchando las mejores mezclas Con los DJs bandoleros Hoy te listo con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Olegiala de mi amor Tu sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Olegiala de mi amor Hoy te listo 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 Todos, 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 todos a bailar Se parece que se viva en la industria Se viva en la industria Se parece que se viva en la industria Viva en la industria Se parece que se viva en la industria Se parece que se viva en la industria Vaya por cumbia, cumbia Se parece que se viva en la industria Se viva en la industria Se parece que se viva en la industria Viva en la industria Llegó la chuna, pa' que no, baile, pa' que no, baile, pa' que no, baile, pa' que no, baile, llevo la chuna Vamos llegando y poniendo el ritmo Porque la chona quiere bailar No hay mucha sed de la peligrosa Échame una ultra pa' de empezar Ya está moviendo esos pies la chona Pues a la pista ya quiere entrar Que no le baje el DJ al ritmo Porque la chona ya va a bailar La chona que va moviendo la cadera La chona que va para adelante y para atrás La chona que va bailando ritmo huepa La chona que va girando sin parar Ándale millona vente date un shot Ándale millona que no parece sabor Ándale millona vente date un shot Ándale millona que no parece sabor Parece sabor ¡Cumbia! Esa es la chona que no parece sabor Esta abuela tímbia Quiero que tu bailes y mi cumbia sea brosa Quiero que tu bailes y mi cumbia sea brosa Quiero que tu bailes y mi cumbia sea brosa Quiero que tu bailes y mi cumbia sea brosa Quiero que tu bailes y mi cumbia sea brosa ¡Ala! 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 ¡Ándale mamita, confío por la raza! El original, minche pan, en vivo, desde los bandoleros Bailemos todos la cumbia chida, que su sabor ya no tiene igual Pues tiene ambiente y es conocida, porque es un ritmo muy tropical Que suene la cumbia, esta buena cumbia Que suene la cumbia, esta buena cumbia Dices, que mira que olvidaste, que ya te me enteroraste Como yo te hacía, pum 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 Dices, que mira que olvidaste, que olvidaste, que olvidaste, que olvidaste, que olvidaste, que olvidaste, que olvidaste Que te olvidaste DJs bandoleros mezclando en vivo Dices, que de mi ya te olvidaste, que de tu mente borraste, cuando yo te hacía, pum 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 sad, que yo me quedé tranquila Yo los tengo haciendo brillar Mientras que estoy pensando en estar Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Si tiene tremendo Si tiene tremendo Tiene linda, está en reglita Tiene tremendo Está tan linda, está tan rica Y tiene tremendo Nunca se grita, pero que encuentra Si tiene tremendo Mi favorita y le atendida Tiene tremendo Que suena la tumba, esta buena tumba 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!